música videoblog número 6 nombre de la música nubes autor chibu se recomienda utilizar esta música de fondo en tus proyectos para dar un toque enérgico la música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo Les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic Tiene que dar crédito al autor de la música No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no